Hey, ¿cómo están? Salseros, quiero enviar un saludito a Parlarte, Varda con Arte. Así que pendientes ahí, a todos ahí en Parlarte, Varda con Arte. Bueno, acá está cantando Oscar de la 16th Orquesta, tremendo cantante. El hombre está claro en esta fiesta de Orincuba. Así que vamos para encima, vamos a gozar. Que yo me llamo Sansón Batalla, que yo me llamo Sansón Batalla. Te voy a contar un cuento, chisme déjalo adentro, no te aguanto ni una más. Yo me llamo Sansón Batalla, que yo me llamo Sansón Batalla. Si no te gusta lo siento, lo digo a los cuatro vientos, soy rumbero de la maya. Te invito a formar la rumba, tanto aquí como en la playa. Y como rumbero me zumba, me llamo Sansón Batalla. Escucha mi tumba, o de Guaguancó. San, 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 San Són, Sansón Batalla. San, San, Sansón, Sansón Batalla. Sansón batallando ¡Suscríbete al canal!